Todo, güey. La estima contaba con 41 años de edad y de los causantes manifiestan algunos testigos en el lugar que llegaron y realizaron la agresión directa en contra de esta persona y rápidamente huyeron a bordo de un vehículo Nissan en color rojo con rumbo desconocido. Dade aportó más datos sobre las placas del vehículo. La carpeta de investigación correrá a cargo de personal de la Fiscalía del Estado, reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal. ¡Suscríbete al canal!